Dicho esto, vamos a saludar a los compañeros futbolémicos cuando estén ahí para sumarlos. Yo les contaba, digamos, yo sé que vamos a hablar de la selección y vamos a hablar mucho del Mundial estos días, pero ahí están, ahí están. ¿Cómo andan Nery, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Perfecto, bien, perfecto. ¿Qué dicen? Bien, bien, bien. ¿Tiene que jugar para Nizari? Claro, claro, porque juega a instituto, ¿no? ¿Tiene que jugar para Nizari, digo, relacionado a la selección? Oye, si siempre hago la misma salvedad, ¿no? Siempre digo lo mismo. Uno al no saber exactamente con precisión en qué condiciones físicas y sobre todo médicas, en este caso, es el jugador, es medio azaroso. Pero como me cuentan que tiene una distensión, para mí ni loco tendría que jugar. Yo no, para mí no. Ni loco tendría que jugar. Así lo digo. Bueno, esto va de la mano con si estuviera bien físicamente, por supuesto que es el titular, ayer lo hablábamos con la selección. Bueno, digamos, si estuvieran bien físicamente y jugara Molina de lateral derecho, bueno, va a jugar Macalic, va a jugar Cuti Romero de central, bueno, pero si está bien. Hay tantas dudas en la selección, no sé en el tituto. En realidad es que para mí no hay dudas si están bien. Bueno, para Nizari no hay duda que es titular si está bien, no está bien, en fin. ¿Es la única duda del instituto? O Pombo, o Pombo, en el medio. Julio lo dio como casi un hecho, lo de Pombo. Y de nueve, ¿no? O sea, se la jugó. Y de nueve, en este partido, donde el instituto va a tratar de ir al principio. Cambio, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía en su momento, Cucci por encima de Mazola? Ahora creo que Mazola tiene que ir por encima de Cucci. En un partido pensando lo que va a suceder el fin de semana. Bueno, esto le preguntamos hace un rato también a Julio y lo descartó. Dijo, no, 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 para mí Cucci se sostiene, o sea, se mantiene. Él sigue viendo a Cucci por encima de Mazola. Yo también, yo también. Me gustó mucho el laburo que hizo el otro día Cucci. Y además viene funcionando el equipo. El equipo viene funcionando. El otro día era un equipo más de contra que el que puede ser ahora. Claro, claro. Yo me imagino que el sábado no va a ser tan de contra para el instituto. A ver, si el instituto vuelve a hacerlo el sábado pasado, va a sufrir mucho más de lo que uno cree que tendría que sufrir. Para mí va a ser más parecido el partido de vuelta con defensores. Bueno, yo hoy lo escuchaba a ustedes, ¿no? La polémica de la gente instalada sobre todo en el WhatsApp, sobre el arbitraje, que lo hablamos la semana pasada, que yo incluso me había equivocado. Había pensado que era el Chino Sosa que dirigía la final y había dirigido con Central Norte. Y yo interpreté mal aquella charla que había tenido con la Justicia Arabia y a Luis Salinas. Y pensé que era que había sido asignado, sino que hablaban del fallo que había sido polémico a favor de Racing. Contra Central Norte. Contra Central Norte. Bueno, por suerte, me parece que no hubo... Me parece, salvo algún penal que reclamó Villamitre, no hubo demasiadas jugadas polémicas en la final. No, no, no. No hubo por ahí algo tan grave. Partió tranquilo. Dentro de todo. Y ahora está instalado el tema de Spinoza, que aparentemente es como que ya está. Ascendió instituto, Spinoza cabecea todos los centros. ¿Qué onda, no? Sí, pero me parece que tiene que ver más con lo que en un momento del programa hoy lo discutimos. Sí. Esto de que se instaló hace tiempo, de la buena relación del presidente de Instituto con el presidente de AFA. Y además... Y a partir de ahí, viste... A partir también de los datos de que Instituto es uno de los equipos que más penales le cobraron. Por eso y... Se terminó generando esa política o ese pensamiento... A mí me da la sensación de que cualquier árbitro que designen el rival, en este caso, de Instituto, va a decir lo que todos decíamos de los rivales, como rivales de Barracas, por ejemplo, el año sin compararlo, sin comparar las situaciones. Por gusto, el peor que tenías en primera edición lo pusiste, el que quiere ser más protagonista que los propios jugadores, ¿no? Vamos a ver una Spinoza que quiere llevarse por delante una final, quiere salir en la etapa de los diarios. O sea, es el peor de todo eso. Eso le preguntaba a Diego, digo, ¿por qué lo cuestionamos más a Spinoza? ¿Por qué lo vemos? ¿Porque falla mucho en las decisiones? O por su manera de conducir, que es, como decís vos, el centro de atención en casi todos los partidos en los que él está. Bueno, lo que sea, digo, acá se lo recuerdo por aquel triste fallo de los 8 segundos, ¿no? Que hoy también hablaban ustedes de Rigamonti, el día del gol de Banfield, de Zitanich, que fue todo un desastre, digamos. Pero bueno, nada, siempre uno pide lo mismo, porque yo después escuchaba dentro de los mensajes de la gente que ustedes leían, que algunos decían, bueno, hay que acordarnos de estos momentos para cuando te favorecen. Y la verdad es que no está bueno ni que te favorezcan ni que te perjudiquen. Yo prefiero eso toda la vida. Yo la verdad no quiero decir pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Pero bueno.